¡Oh yeah! Otro gameplay más de tu gameplay favorito. Vamos con Joshua Waddley. A ver qué tal se nos da este gameplay. Os lo voy a decir. Claro, odio Silverstone. Sil... 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 Silverstone. I hate Silverstone. British GP was better in Donald Trump. But well. Iván Hortolán en pole, Diego Moreira, sale segundo, Daniel Hurtado, sale tercero. Y espero que esta vez el semáforo no se me haga eterno como siempre. Se me hace eterno. Hostia, es verdad. Ahora la salida es esta. Nada, nada, nada. Ha habido caída, ¿no? Y no he hecho nada. Pues... No, bastante bien está las posiciones que he cogido. No, 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 no. No, 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 no. Te ahí va a caer. Madre mía. si podréis antes como me había durado el mando salguéis la salvada que he hecho oh my god no será su senati esta parte la odio que hace el moto gp 23 lo malo que tiene es la salida de las curvas es horrible lo demás me parece a los bajos del moto gp pero eso esta rueda no será parioli ¿warning de qué? oh my god ¿qué hace la vía alonso ahí, tío? tienes que actualizar el moto gp y poner a la vía alonso balance vale, quería abrirme mira, su enero no hay falta se viene, se viene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te la metes chiquillos, entrate en pilota! ¡Madre mía! ¡Hola Ana! ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo tiempo sin caerme ya, ¿eh? Bueno, ya no hay nada, ¿verdad?